Buenas noches, estimados escritores de América Latina. La revista digital Poetas sin fronteras y la red de poetas de Veracruz les da la más cordial bienvenida a todos ustedes este 17 de febrero del 2021 al homenaje al poeta Rabindranath Tagore. Nació en 1861 y muere en agosto de 1941. Fue un poeta bengalí, filósofo del movimiento Brahmo Samaj, posteriormente convertido al hinduismo, artista, dramaturgo, músico, novelista y autor de canciones que fue premiado con el Premio Nobel de Literatura en 1913. Convirtiéndose así en el primer laureado no europeo en obtener este reconocimiento. Y bien, bienvenidos sean todos ustedes a esta velada literaria y comenzamos con nuestra primera invitada, Liliana. Liliana, su micrófono, por favor. Liliana. Ahora sí. Ahora sí. Ahora se escucha. Bien. Bueno, me llamo Liliana Graciela Gómez, soy de Argentina, de la provincia de Neuquén. Muchas gracias por invitarme. Realmente este poeta es, bueno, es fantástico. No sabía tampoco de su existencia y está leyendo un poco. Me enteré que estuvo dos meses acá en Argentina, en Buenos Aires, cuando él fue a Perú porque contrajo una enfermedad. Y Victoria Ocampo fue quien le posibilitó estar estos dos meses y ponerse en condiciones. Bueno, yo voy a leer el discípulo. Dice, tu lenguaje, señor, es muy sencillo, mas no así el de tus discípulos que hablan en tu nombre. Yo comprendo la voz de tus alas y el silencio de tus árboles. Comprendo la escritura de tus estrellas con que nos explicas el cielo. Comprendo la líquida redacción de tus ríos y el idioma soñador del humo, en donde se evaporan los sueños de los hombres. Yo entiendo, señor, tu mundo, que la luz nos describe cada día con su tenue voz. Y beso en la luz la orilla de tu manto. El viento pasa enumerando tus flores y tus piedras. Y yo, de rodillas, te toco en la piedra y en la flor. Señor, a veces pego mi oído al corazón de la noche para oír el eco de tu corazón. Tu lenguaje es sencillo, mas no así el de tus discípulos que hablan en tu nombre. Pero yo te comprendo, señor. Me pareció sumamente gráfico de lo que le pasa a muchos de los que llevan adelante los distintos pensamientos. Suelen no ser tan claros y el resto por así no los entiende y tiene que ir a la fuente. Gracias. Gracias, Liliana. Y continuamos con nuestra amiga Silvia Aquino. Buenas tardes. Yo vivo en Xochimilco, en la Ciudad de México. Y estoy muy entusiasmada con este grupo de Poetas Sin Fronteras. Y sobre todo por haber hablado, porque estamos hablando de un poeta oriental, un poeta que Tagore, que empezó a concebir su propio mundo desde diferentes maneras. Porque, claro, estudia en Inglaterra, conoce perfectamente la lengua inglesa, pero dice, también conozco mis propias lenguas autóctonas, mi propia lengua autóctona. Y a partir de allí, creo que él empezó a realizar todo un trabajo literario y también político en algunos momentos sobre su vida. A mí me sorprendió mucho, porque no lo sabía, que él, en un momento de su vida ya muy grande de edad, empezó a pintar. Y he visto algunas de sus pinturas autobiográficas de sí mismo y de otros lugares. Y me sorprendió, y me sorprendió más todavía pensando que Diego Rivera se burlara en una de sus pinturas, en aquella que realizó en Chapingo, sobre esta religiosidad que tenía Tagore. Realmente no conozco exactamente cuál fue la situación, pero Diego coloca algunos personajes en su pintura como con alitas, como si fueran ángeles. Entonces, es muy curiosa esta situación, que Tagore haya vivido tanto, haya viajado por todos lados, haya estado en Japón, a veces con ellos, a veces enojado. En la época de la primera guerra, es decir, tomando ciertas posturas, estando con Einstein, estando también con Gandhi, pero escribiendo, escribiendo siempre. Yo tomé de una colección que se llama My Poetic Side, me parece que es de Estados Unidos, en donde se presentan a muchos poetas. Y bueno, inmediatamente ahí hacen la traducción, no sé si la traducción sea correcta, la que yo estoy tomando, pero dice lo siguiente. El poema, el poema se llama Paternidad Literaria, y creo que tiene mucho que ver con su manera de vivir, con su manera de ser. Y pues siendo hijo, creo que el más pequeño, el número 13 o algo así, pues seguramente su familia, que era de intelectuales, su padre, sus hermanos, etcétera, pues debía tener este ambiente. Y tal vez alguno de sus hijos también se dio cuenta de esta situación de Tagore. Y él dice, empieza así, Paternidad Literaria, dices que el padre escribe muchos libros, pero lo que escribe no lo entiendo. Te estuvo leyendo toda la tarde, pero ¿realmente entendiste lo que quería decir? Qué bonitas historias, madre, puedes contarlas. ¿Por qué el padre no puede escribir así? Me pregunto, ¿nunca escuchó de su madre historias de gigantes, hadas y princesas? ¿Los ha olvidado todo? A menudo, cuando llega tarde a su baño, hay cien veces, espera si le mantiene los platos calientes, pero él sigue escribiendo y se olvida. Padre, padre, siempre juega a hacer libros. Si alguna vez voy a jugar a la habitación de mi padre, vienes y me llamas. ¿Qué niño tan travieso? Si hago el menor ruido, dices, ¿no ves que ese padre está trabajando? ¿Qué es lo divertido de escribir y escribir siempre? Cuando tomo la pluma o el lápiz del padre y escribo en su libro tal como él lo hace, A, B, C, D, E, F, G, H, I. ¿Por qué te enojas conmigo entonces, madre? ¿Nunca dices una palabra cuando el padre escribe? Cuando el padre desperdicia esos montones de papel. Madre, no parece que te importe en absoluto. Pero si solo tomo una hoja para hacer un bote, dices, niño, qué problemático eres. ¿Qué piensas de las hojas estropeadas del papá y las hojas de papel con marcas negras en ambos lados? Este es el poema que les quería compartir. Gracias, maestra Silvia. Y aquí está como el ejemplo de que aprendemos de los padres. El ejemplo en la casa se los da los papás, entonces el hijo toma ese ejemplo a seguir en algún momento. Tagore revolucionó la literatura bengalí con obras tales como El hogar y El mundo y Gitanjali. Extendió el amplio arte bengalí con multitud de poemas, historias cortas, cartas, ensayos y pinturas. Fue también un sabio y reformador cultural que modernizó el arte bengalí desafiando las severas críticas que hasta entonces lo vinculaban a unas formas clasicistas. Dos de sus canciones ahora son himnos nacionales de Bangladesh y la India, el Amazonar y el Hanagana Humana. Continuamos con Luzma. Enciende su micrófono, por favor. Efectivamente. Este poeta, Ravindranath Tagore, que es un indio bengalí, a mí me llamó mucho la atención de esas dos canciones que me acaba de mencionar Ramón, sobre que se hicieron himnos nacionales de Bangladesh y de la India. Se le considera como uno de los más críticos y severos de la europeización de la India. De sus poemas y pensamientos, su obra más bien es muy imaginativa y profundamente religiosa. Está impregnada por su amor a la naturaleza y a su tierra. Les voy a leer, soñé como ella estaba. Dice, Soñé que estaba sentada a mi cabecera y alborotaba tiernamente mi cabello con sus dedos. Suscitando la melodía de su contacto, la miré a la cara, luchando con mis lágrimas. Hasta que la angustia de las palabras, no dichas, quebró mi sueño como una burbuja. Me incorporé. La vía láctea se veía arreglar por la ventana, como un mundo de silencio inflamado. Y me pregunté si en aquel momento estaría ella soñando un sueño que viniera bien con el sueño mío. Bueno, el amor es el significado ultimado de todo lo que nos rodea. No es un simple sentimiento. Pienso que es la verdad, es la alegría que está en el origen de toda creación. El siguiente poema se llama Tu Página de Hoy y dice así. Has escrito muchas páginas en tu libro. Unas son tristes, otras alegres. Unas limpias y claras. Otras son borrosas y oscuras. Pero aún queda una página en blanco, la que has de escribir en este día. Te falta por llenar la página de hoy. Piensa y quiere que esta sea la página más bella, la más sincera, la más sentida. Cada mañana al despertar, recuerda que aún has de llenar la mejor de tus páginas. La que dirá la mejor que tú puedas dejar en el libro. Estás escribiendo con tu propia vida. Piensa que siempre te falta prescribir la página más bella de tu libro. Gracias. Gracias, Luzma. Continuamos con Luis Hinojosa. Buenas noches, amigos, compañeros. Gracias por la invitación, mi estimado amigo Ramón. Yo siempre feliz de participar en este magnífico grupo. Y así como tener que a uno de los grandes puertas que en mi infancia coronaran mi vida, los dos que lo tengo siempre presente en mi infancia, es la joven y la chilena de Milenistán. La joven es un poema de 1913, y al mirar, espero por él más, es por su prosa. Acá hay un poema que se llama El Camino, y es un poema donde él ilumina el camino que sigue, pero literalmente fue él dejando, dejando, dejando otras putas, otros caminos dejados por otros hombres que llegaron a la humanidad, sus, digamos, lo que ellos habían aportado. El pueblo empieza, allí donde existen los caminos, es donde camino, en el ancho mar, azul al cielo, nadie de las dos rusas jamás. La paja, la llanita, las estrellas, las flores enrolas, las estaciones, ocultan el sendero. Y he preguntado a mi corazón, ¿acaso tu sangre, el paso de la sangre, no conoce el camino invisible? Vemos muchos elementos que tienen que ver en este poema, cuando empiezan los caminos, el plural, la ruta de los hombres. Y su camino se pierde, su camino se pierde en esos caminos de hombres que los decidieron. Y en el mazul, el mazul, el mazul, el mazul, el mazul, el mazul, el mazul cielo, nadie trazó rutas jamás. No se mire que Raminan Atagore también fue un gran filósofo, un excelente mazul, y me parece que esta poesía breve, este poema breve, tiene este sello muy singular de Raminan Atagore, de ser una poesía filosofal. Muchas gracias, y estemos unidos. Gracias Luis, un interés en la vida de Raminan Atagore. Continuamos con nuestro amigo José Santos. Bueno, buenas noches Ramón Olivares, buenas noches amigos escritores de Poetas Sin Fronteras. Siempre es un placer, mi nombre es José Santos Constantino Gás, represento a Telú, y con este insigne poeta Raminan Atagore, con el poema Soledad y el regalo de Amán. Empezaré con... Sentado a la puerta de mi cabaña, canto en voz baja. La mañana a mis pies me mira con sus puros ojos de doncella. Por el camino ríen y cantan los enamorados, y nadie viene a acompañarme. Sentado a la puerta de mi cabaña, sueño a las nubes. El mediodía... El mediodía... El mediodía me contempla con sus quietos ojos en la acompañarme. Sentado a la puerta de mi cabaña, callo, nostálgico. La tarde me mira con sus ojos de cervato. Hacia el río, en la penumbra morada. Se esfuma las parejas. Y nadie viene a acompañarme. Noche me mira con sus ojos estrellados. En el aire calido faltitan besos y caricias. Y nadie viene a acompañarme. Regalo de amante. Anoche en el jardín te ofrecí el vino espumante de mi juventud. Tú te llevaste la copa a los labios. Cerraste los ojos y sonreíste. Y mientras yo alcé tu velo, solté tus trenzas y traje sobre mi pecho tu cara dulcemente silenciosa. Anoche, cuando el sueño de la luna rebosó el mundo del dormir. Hoy en la calma, refrescada del rocío del alba, tú vas camino del templo a Dios, bañada y vestido de blanco, con un cesto de flores en la mano. Yo, a la sombra del árbol, me aparto inclinando la cabeza, en la cadena, en la cama del alba, junto al camino solitario del templo. Bueno, en estos dos poemas de Lidio, Vangalí, Rabindranath, Tagore, en soledad, por ejemplo, vemos la noche, me mira en sus ojos estrellados. En el aire cálido palpitan besos y caricias. Están marcadas, ¿no? Vengamos significativamente las rimas, sus ricas metáforas, la profundidad de expresar magistralmente su yo poético. En Regalo de Amante, por ejemplo, vemos anoche cuando el sueño de la luna rebosó el mundo del dormir, en la cama del alba, junto al camino solitario del templo. Igual, ¿no? Habla sobre un amor disfrazado, el amor oculto, el amor prohibido, que lo disfraza, ¿no? Magistralmente, sutilmente, con bellas metáforas y prosopopeyas. Sin duda, dos exquisitos poemas de este insigne poeta indio Vangalí. Ok, gracias, José. Y continuamos con María Teresa. Su micrófono, por favor, María Teresa. Perdón. Sí. Gracias, buenas noches. Soy María Teresa Galás, vivo en la Ciudad de México y soy poeta sin fronteras. Una de las características de la poesía de Tagore, pues es su gusto por las figuras de la naturaleza, por los personajes de la naturaleza, que los integra perfectamente en sus versos a los personajes humanos. Y tenemos aquí un ejemplo que se llama Me parece, amor mío, que antes de rayar el día de la vida. Comienzo. Me parece, amor mío, que antes de rayar el día de la vida, tú estabas en pie bajo una cascada de felices sueños, llenando con su líquida turbulencia tu sangre. O tal vez, tu senda iba por el jardín de los dioses y la alegre multitud de los jazmines, los lirios y las adelfas caía en tus brazos a montones y entrándose en tu corazón se hacía algarada allí. Tu risa es una canción cuyas palabras se ahogan en el gritar de las melodías. Un rapto del olor de unas flores no vistas. Es como la luz de la luna que rompiera a través de la ventana de tus labios cuando la luna está escondiéndose en tu corazón. No quiero más razones, olvido el motivo. Solo sé que tu risa es el tumulto de la vida en rebelión. Gracias. Gracias, María Teresa. Tagore sería autor del ensayo Nacionalismo en la India, enfocando el tema desde el punto de vista de su tierra natal. Esta posición le hizo recibir muchas críticas, aunque también le hizo ganar los elogios de pacifistas como Romain Rolans. Recordemos que Tagore, por propiedades que le había dejado su padre, en Mengalí Occidental, puso una escuela. La labor de Tagore como asistente y mentor le tuvieron ocupado durante los siguientes años, dando clases en las mañanas y elaborando personalmente los libros de texto de los alumnos durante las tardes. Continuamos con el maestro Isidoro. Buenas tardes. Buenas tardes. A todos mis compañeros, escritores. Algo. Hay muchas cosas que agregar sobre sobre Rabinada Tagore. Particularmente su su trabajo literario es en prosa poética. El poético de índole filosófica y escasamente sin ser contestatario fue más internacionalista que nacionalista. Él tuvo otra visión totalmente diferente a a Gandhi que sí fue nacionalista y un poeta sumamente influido por los cantos de los panizás cantos religiosos desde su juventud. Se traduce a sí mismo traduce a otros a otros también y fue conocido más que nada por José Ramón Jiménez y otra persona más quien quien lo logra traducirlo quizás de los más destacados poetas indios creo yo eso es lo que les puedo compartir amor mi corazón anhela día y noche ese encuentro que ha de ser para mí como la muerte devoradora de todo arrastrame ante ti como un huracán quítame cuanto tengo asáltame el sueño y llévate mis sueños róbame todo este mundo mío y sobre tal soledad en la desnudez entera del espíritu seamos uno los dos en hermosura pero pobre afán de mi vida como podré esperar esta unión última más que en ti Dios mío guardé del viento la lámpara en mi mente y la luz se me apagó apreté la flor contra mi corazón ansioso de cariño y se me quemó la flor aprecié el agua porque fuese para mí y se me secó la fuente quise llegar a un son que no alcanzaba ni arpa y la cuerda se me saltó voy a buscar el otro di adiós al huésped que se vaya y borra la huella de su paso acoge sonriente lo claro lo sencillo lo cercano es la fiesta de los espíritus que no saben de la muerte ríe alegre y sin sentido como una luz en el agua inquieta danse ligera en tu vida en el fin del tiempo como el rocío en la punta de una hoja sea el capricho súbito la sola razón de tu arpa estos tres textos son del libro El Jardinero muchos poetas de otras nacionalidades no nada más de México lo han considerado el mejor trabajo poético de de Rabindranath de Gore gracias gracias por compartir Isidoro continuamos con nuestra amiga Ana María buenas noches buenas noches amigos poetas buenas noches Ramón muchas gracias por permitirme participar en este evento realmente un escritor que descubrí a raíz de este homenaje me parece de una calidad literaria tan sublime porque escribe con mucha simpleza pero con una gran profundidad y muy dedicado a darse al mundo porque recorrió el mundo se hizo conocer hizo conocer su cultura fundó fundó una escuela se dio a sus estudiantes a tal punto de escribir los propios libros para ellos se dio a la tarea de juntar fondos para esa escuela inclusive donó parte del dinero que ganó como premio nobel a esa escuela y hoy esa escuela es una universidad así que me parece un escritor de una gran generosidad y el poema que elegí se llama amor eterno y realmente me me llenó de emoción porque habla de un amor incondicional de un amor que se perpetúa y que dura para siempre y que se reedita el poema dice así te amé de tantas maneras y de tantas formas de vida en vida de época en época siempre mi corazón hechizado hizo una y otra vez un collar de canciones que tomaste como un regalo y lo usaste alrededor de tu cuello a tu modo y de tantas formas de vida en vida de época en época siempre donde quiera que escucho la vieja historia de amor su antiguo dolor y ese viejo cuento de estar juntos o separados me detengo una y otra vez miro al pasado y al final de todo emerges tú revestida con una luz de una estrella polar traspasando traspasando la oscuridad del tiempo y te conviertes en una imagen que recordaré por siempre tú y yo flotando aquí en la corriente de un corazón lleno de amor de uno por el otro jugando al amor al lado de millones de amantes hemos compartido la tímida dulzura del primer encuentro las mismas lágrimas de angustia de cada despedida el viejo amor el que resuena una y otra vez siempre hoy este amor está a tus pies encuentro su morada en ti ese amor el amor cotidiano de todos los hombres el amor del pasado el amor de siempre el regocijo universal la pena universal la vida misma la memoria de todos los hombres la canción de todos los poetas del pasado y de siempre se funden en este amor que es el nuestro muchas gracias gracias Anita y recordemos que durante el viaje frustrado al Perú debe pasar el verano de 1924 en Argentina la escritora Victoria Ocampo le da alojamiento y la visita frecuentemente en el actual buceo Villa Ocampo y como comentaba viaja mucho viaja Italia Suiza Checoslovaquia Hungría Rumania pasa a Egipto salta a Rusia y Canadá antes de volver a Inglaterra en 1927 y bien ahora continuamos con nuestra amiga Heide bien buenas noches bien permítame mi nombre es Heide Sosa originaria de la ciudad de Oaxaca y los saludo desde la ciudad de Guadalajara en México les quiero compartir que yo había escuchado hablar de Tagore desde hace mucho tiempo sin embargo no lo conocí con mayor profundidad hasta el 2013 cuando acudí a las sesiones de investigación literaria del maestro Gerardo Soto Paz a quien por cierto le mando un cariño de saludo allá en el puerto de Veracruz y la verdad en ese momento desde ahí me encantó la obra de Tagore tan mística así como toda la cultura india y como ya comentó mi compañera María Teresa Tagore hace un especial uso de las figuras de la naturaleza como en este poema que les voy a compartir que se titula El Fuego comienza oh fuego hermano mío yo te canto un canto delirante eres la imagen brilladora y púrpura de la libertad alza tus brazos hacia el cielo y tus dedos ávidos pulsan las hartas del aire y danzas tu danza ligera y terrible al son de tu propia música cuando vienen mis días cuando mi alma rompa los límites en ti arderán hasta ser pávida ceniza mis ojos mis manos y mis pies mi cuerpo será uno con el tuyo mi corazón será arrebatado en tu frenético torbellino y la llama trémula que era mi vida se fundirá con tu llama única y bueno vemos en este poema que Tagore no solo plasma aquí el amor a la naturaleza además la espiritualidad y el misticismo que le caracterizaba no solo a su obra sino a su vida en sí y también como comentaba mi compañera Ana María Tagore fundó una escuela en la que el contacto con la naturaleza era rutinario y yo creo que este amor lo plasma entonces en todo en su vida en su obra en sus días mi segundo poema se llama La palabra del hombre donde también hace se ve la espiritualidad y el misticismo de este poeta bueno mi oración Dios mío es esta hiere hiere la raíz de la miseria y mi corazón dame fuerza para llevar ligero mis alegrías y mis pesares dame fuerza para que mi amor dé frutos útiles dame fuerza para no renegar nunca del pobre ni doblar la rodilla al poder del insolente dame fuerza para levantar mi pensamiento sobre la pequeñez cotidiana dame fuerza en fin para rendir mi fuerza enamorado a tu voluntad pájaros perdidos este ya es otro poema y bueno lo que yo les compartí es un extracto porque el poema es un poco más largo pero para compartir yo creo que si es evidente el misticismo y la calidad de de este poeta ¿no? y que a mí me encanta bueno pues muchísimas gracias por la oportunidad de participar una vez más con todos ustedes de los que siempre aprendo mucho muchas gracias gracias a ti Heidi y continuamos con Claudia Castillo buenas noches yo soy Claudia Elizabeth Castillo Velasco soy poeta sin fronteras soy de Veracruz México y voy a comentar eh acerca de Tagore que se menciona que por ejemplo él siempre se opuso a la uniformidad y la contrastó con el ideal de unidad él buscaba o anhelaba la verdadera unidad y pensaba que solo era posible esta si se celebraba la diversidad mediante el diálogo entre diferentes culturas voy a compartir el poema que lleva por título El hogar andaba yo solo por el camino que cruza los campos cuando como un ábaro el sol poniente disimulaba la última brisna de un oro el día se hundía cada vez en una sombra más profunda y la tierra despojada de sus días silenciosa y desolada de pronto una voz aguda se elevó en el aire la voz de un chiquillo que invisible atravesó la densa oscuridad dejando en la calma del atardecer el surco de su canción su hogar se hallaba allá en el pueblo al final del llano seco después del cañaveral escondido entre las sombras de los plátanos y las arecas los cocoteros y los árboles del pan interrumpí un momento mi solitario viaje a la luz de las estrellas contemplé a mi alrededor el llano oscurecido que abrigaba entre sus brazos los innumerables hogares donde junto a las camas y las cunas arden las lámparas despertinas donde velan los corazones de las madres donde las vidas jóvenes rebosan una alegría tan confiada que ignora su propio valor en la totalidad del mundo gracias gracias Claudia recordemos que Tagore escribió varias canciones apoyando el movimiento indio de independencia en señal de protesta rechazó el título de caballero que anteriormente le había concedido la corona británica en 1915 su sentimiento profundo era que la nación solamente podía ser despertada por medio de la educación para todas las personas en esa segunda ronda continuamos con nuestra amiga Liliana bueno entre las cosas de Tagore algunas frases muy interesantes por ejemplo hacer preguntas es prueba que se piensa la verdad está de parte de quien grite más y la que me pareció más interesante agradezco conocer una de las ruedas del poder sino una de las criaturas que son aplastadas por ella en esa no sé realmente cómo son las cosas bueno yo en realidad había elegido soledad porque bueno no me di cuenta entonces voy a leer otro que lo encontré ahora me parece amor mío que antes de rayar el día de la vida me parece amor mío que antes de rayar el día de la vida tú estabas en pie bajo una cascada de felices sueños llenando con su líquida turbulencia tu sangre o tal vez tu senda iba por el jardín de los dioses la alegre la alegre la alegre multitud de los jazmines los lirios y las adelfas caía en tus brazos a montones y entrándose en tu corazón se hacía algarata allí tu risa es una canción cuyas palabras se ahogan en el gritar de las melodías un rapto del olor de olores no vistas es como la luz de la luna que rompiera a través de la ventana de tus labios cuando la luna está escondiéndose en tu corazón no quiero más razones el olvido olvido el motivo solo sé que tu risa es el tumulto de la vida en rebelión realmente es un hermoso poema de amor y tiene algunas frases maravillosas como la luna que rompiera a través de la ventana de tus labios interesantísimo gracias gracias recordemos que Juan Ramón Jiménez y su novia Camprubi fue quien empezaron a traducir a Tagore del inglés en 1915 con la luna nueva y el jardinero continuamos con nuestra amiga Silvia de acuerdo Ramón muchas gracias pues mi siguiente poema apareció en un libro que se llama el jardinero bueno son diferentes jardineros este tiene que ver con con el tema del amor y creo que fue muy claro lo que dijo Isidoro Gómez en el sentido de que era muy diferente la perspectiva política nacionalista de Gandhi en torno a este poeta tal vez en algún momento en alguna parte de su vida él pensó hacer una distinción muy clara entre lo que es oriente y occidente pero habiendo hablado la lengua inglesa habiendo estado en Inglaterra tal vez allí ya no pudo concretar en el fondo su propia concepción pero el pertenecer a su propio pueblo el difundir esa cultura en su propia lengua eso me parece que ha sido muy muy importante el poema se llama Tus ojos interrogantes y empieza Tus ojos interrogantes están tristes ellos buscan conocer mi significado que la luna podría sondear en el mar he descubierto mi vida ante tus ojos de un extremo a otro sin nada oculto ni retenido por eso no me conoces si fuera solo una gema podría romperla en cien pedazos y ensartarlos en una cadena para ponerlos en tu cuello si fuera solo una flor redonda pequeña y dulce podría arrancarla de su tallo para colocarla en tu cabello pero es un corazón amada es mi corazón ¿dónde están sus orillas y su fondo? no conoces los límites de este reino aún eres una reina si fuera solo un momento de placer florecería en una sonrisa fácil y podrías verlo y leerlo en un momento si fuera meramente un dolor se derretiría en límpidas lágrimas reflejando su secreto más íntimo sin una palabra pero es amor amada mía su placer y dolor son ilimitados y sus deseos y riquezas son infinitos está tan cerca de ti como tu vida pero nunca podrás conocerlo por completo por completo entonces este sentido tan filosófico sobre la dificultad de poder encontrar en el otro lo que efectivamente es el amor hacia la otra persona es todo muchas gracias 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 maestra Silvia continuamos con Luzna el siguiente poema aquí hay unas imágenes de un amor sublime enigmático y la forma que describe la unión de dos seres que abandonan el hogar para formar uno solo y se llama el beso dice el lenguaje de los labios que escuchan en los oídos parecen dos bebiéndose el corazón dos amores errantes que han dejado su casa peregrinos a la unión de los labios dos olas que se elevan por las leyes del amor para romper y morir en dos pares de labios el siguiente poema a mí yo lo leí lo leí hace mucho tiempo pero no completo la parte final de este poema me marcó porque bueno se los leo primero dice aforismos como las gaviotas y las olas nos encontramos y nos unimos se van las gaviotas volando se van rodando las olas y nosotros también nos vamos si de noche lloras por el sol no verás las estrellas la luz del sol me saluda sonriendo los momentos en que lees tú un poema y te identificas con él y crees que el poeta lo escribió para ti verdad bueno aquí él que ahora nos aconseja que aún con todos los problemas que tengas que dejemos de ir los dolores y las depresiones y las decepciones y nos dice con esa hermosa filosofía que le distingue y nos reafirma con ese aforismo si lloras no verás las estrellas y lloras no podrás ser feliz por eso es una hermosa forma de ver la vida positivamente cómo leerlo a este gran poeta filósofo que en cada uno de sus poemas nos identifica de alguna forma porque nos marca porque parece que lo ha escrito para nosotros muchas gracias gracias Luzma y recordemos bien que cuando estuvo en su viaje forzoso en Perú Victoria Ocampo entabla una gran amistad y ella le paga su estadía en Buenos Aires en ese tiempo él escribió un poema de amor para Victoria la tituló Purabi como él cariñosamente la llamaba antes de morir él compuso otro poema hacia ella contando la admiración de ser una mujer transgresora para la época continuamos con nuestro amigo Luis Hinojosa muchas gracias mi querido Ramón embelezado de escuchar las voces de los compañeros y compañeras desfraseando uno de sus pensamientos dice nunca es tarde para amar ni temprano para amar porque el amor es cuestión de almas y las almas no tienen edad uno de los poemas de de que recién he leído me ha sublimizado el alma que es un poema de amor muy sublime y empieza te amo si perdóname mi amor te amo si perdóname mi amor pajareño que hierbas tu camino como tú estoy casada cuando mi corazón se estremeció de dicha perdió su velo y se quedó desnudo cúbrelo tú de piedad y perdóname mi amor si no puedes amarme perdóname mi pena pero no me mires así desde tan lejos mirar estaré callada a mi rincón y me sentaré en la sombra tapando con mis dos manos la vergüenza la vergüenza desnuda no me mires no me mires y perdóname mi pena si me amas perdóname mi alegría no te abrías de mi descuido porque ves que mi corazón se me va en este mar de pintura cuando me siento yo en mi trono y reine sobre ti tirana de mi amor cuando como una diosa yo te concedo mis favores sé tú indulgente con mi orgullo y perdóname mi alegría aquí 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 me aborrachaba a mí porque primero asume el papel femenino ¿no? dice casada dice pajarito pajarito que hierra su camino como tú estoy casada y lo reafirma cuando dice me arrastraré callada a mi rincón ¿no? ya luego por la mitad del poema vuelve ¿no? a lo que es el poeta el hombre ¿no? bueno es uno de los poemas más sublime que he leído por por la connotación de amor de amar sin pedir nada cambio ¿no? incluso cuando dice perdóname mi amor pajarito que hierra su camino como tú estoy casado muchas gracias gracias Luis continuamos con nuestro amigo José Santos sí gracias Ramón el poema para que ya no te conozca tan pronto para que ya no te conozcas tan pronto juegas conmigo me ciegas con tus repentinas risas para que no te vea tus lágrimas conozco conozco tu arte nunca dices lo que quieres decir por medio por miedo a que yo no te tenga en lo que vales me evitas de mil modos te apartas de la multitud para que ya no te confunda con ella conozco conozco tu arte nunca vas por donde quisieras ir ¿cómo puedes más que nadie sobre mí te callas? me dejas mis regalos con descuido juguetón conozco conozco tu arte nunca aceptas lo que quisieras aceptar el último poema perdóname hoy mi impaciencia amor mío perdóname hoy mi impaciencia amor mío es la lluvia primer verano y la arbolera del río en flor tientan a los vientos pasajeros con copas de vino por todos los rincones del cielo los relámpagos dardean sus miradas y los vientos se hierguen por tu pelo perdóname hoy si me rimo ante ti amor mío lo de cada día anda oculto en la la edad de la lluvia todos los trabajos se han parado en la aldea las paredes están abandonadas y la venida de la lluvia ha encontrado en tus ojos oscuros su música y julio a tu puerta espera con jazmines para tu pelo en su falda azul bueno tanto en el primer poema como en este de estas técnicas narrativas pues que se usan en la actualidad con mucha frecuencia en poemas un poquito más sofisticados como metáforas con un estilo como ya nos presidió los anteriores escritores y poetas llenos con profundo sentimiento filosófico y humanista a la vez este genio de la literatura dejó un hermoso legado sus ideas tan indias son a la misma vez universales y que rompan y que rompen definitivamente los esquemas del tiempo y del espacio y que sus letras aún perduran y siguen vigentes en la actualidad muchas gracias gracias jose y si recordemos también que él comenzó a pintar a los 60 años realizando varias y exitosas muestras de arte en gran parte de europa continuamos con nuestra amiga maria teresa muchas gracias bueno en su vida no todo fue miel y hojuelas sino que sufrió varios golpes porque murió su esposa murió su hijo y murió una de sus hijas a la que más quería y sin embargo se sobrepone a la desgracia y siempre habla con ese lenguaje que nos hace ver su humanismo que al mismo tiempo lo une con el humanismo de occidente entonces él practicaba el hinduismo como religión pero se dirige mucho a un dios único como vemos en esta en este poema que se llama oración señor que yo nunca rece para ser preservado de los peligros sino para alzarme ante ellos y mirarlos cara a cara que no pida la extinción de mi dolor sino el coraje que me falta para sobreponerme a él que no confíe en aliados en la guerra de la vida sobre el campo de batalla del alma que solo espere de mí que no implore espantado mi salvación que tenga la fe necesaria para conquistarla dame no ser ingrato pues a tu misericordia debo mis triunfos y si sucumbo acude a mí con tu brazo fuerte y dame la paz y dame la guerra finalmente vemos como su espíritu filosófico se deja ver en este pequeño poemita que es casi un silogismo se llama servir dormía y soñaba dormía y soñaba que la vida era alegría desperté y vi que la vida era servicio serví y vi que el servicio era alegría entonces vemos como es una una construcción como anular y termina con lo mismo con lo que empieza pero es verdaderamente un silogismo desde el punto de vista de la lógica y es un hermoso ejemplo de su espíritu filosófico también gracias 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 María Teresa de la prosa de Tagore quizás las obras que se tienen más en consideración son sus cuentos cortos se le atribuye en la introducción de este género en la literatura Bengali continuamos con el maestro Isidoro su audio lo que podemos añadir también es que Tagore comenzó a escribir cuentos cortos cuando apenas tenía 16 años comenzando con La Méndiga o La Méndiga ya ya encontré el el micrófono disculpas disculpas con toda su fuerza ya había terminado mi labor y estaba sentada sola en mi alcoba cuando te fuiste la risa venía a rachas con todos los olores del campo lejano los palomos se arrollaban infatigables a la sombra y una abeja perdida entró en mi cuarto zumbando mensajes del campo lejano reposaba a la aldea en el fuego de la siesta el camino se iba solitario se alzaba y se caía el murmullo de las hojas yo miraba el cielo bordando en su azul las letras de un hombre que supe una vez la aldea dormía en el fuego de la siesta me había olvidado de tensar mi pelo y la brisa lánguida jugaba con él en mi mejilla el río se iba liso bajo la orilla frondosa las nubes blancas eternizaban su dolencia yo me había olvidado de tensar mi pelo era mediodía cuando te fuiste la tierra del camino abrazaba y estaban los campos jadeantes los palomos se arrullaban entre la hoja espesa yo estaba sola en mi balcón cuando te fuiste gracias gracias maestro Isidoro continuamos con nuestra amiga Ana María gracias realmente escuchando cada uno de los poemas de Tagore vemos lo profundo y lo bello de su verso como dijo Luma y María Teresa el dolor no le fue diferente pero no lo venció al contrario lo hizo más fuerte lo hizo más místico más filósofo más pensador entre alguno de los de las frases que aquí se dijeron muchas yo encontré una muy interesante que de alguna manera habla de esta necesidad del hombre de poseerlo todo sin pensar en el futuro dice convertido un árbol en leña y podrá herder para vosotros pero ya no dará más flores ni frutos es una cuestión que tiene el hombre de poseerlo todo y de no pensar que en esa posesión destruye el futuro de los otros y bueno él se reconocía eso se reconocía un un servidor como como decía María Teresa y se reconocía también un cantor pequeño al lado de la inmensidad de ese dios de ese dios único en este poema que se llama el cantor también se ve su humildad la humildad de los grandes porque se reconoce un pequeño cantor y su vasta su vasta producción de versos y de poesías habla de su grandeza y su generosidad este poema se llama el cantador estoy aquí para cantar es mi destino y mi parte en la fiesta del mundo en esta sala que es tuya tengo un rincón para sentarme y cantar en voz baja un ocioso en tu atareado mundo señor mi vida inútil solo sabe expresarse en vagos acordes sin sentido como un árbol en silabeo de hojas brilladoras como el río en impensada cadencia de agua y viento como el silencio en anhelante balbuceo de nubes cuando sea la hora de adorarte cuando en la basílica húmeda azulada de la medianoche suene el reloj de las estrellas llámame señor y yo me alzaré ante ti para cantar cuando en el y límpido de la mañana y sa su arpa de oro llámame su presencia y he de cantar pulsando la luz de la mañana muchas gracias gracias anamaría y continuamos con heidi bien el yo retomo lo dicho por mi compañero jose rabindranata gore fue también un gran filósofo un líder al que se podía seguir confiablemente que vivía conforme a los valores que nos mostró en su obra y sin ser nunca radical al mismo tiempo amaba su cultura pero también veía claramente que había elementos en su misma cultura que contravenían contra la calidad de vida del pueblo ¿no? por ejemplo esto que en un tiempo no las viudas no podían volver a contraer nupcias él fue en contra de esa costumbre y promovió todo lo contrario ¿no? y así así como es a muchas otras acciones a favor de la mujer también y a favor de los más vulnerables también les voy a compartir entonces el poema que se llama no puedo ofrecerte una sola flor no puedo ofrecerte una sola flor de todo el tesoro de la primavera ni una sola luz de estas nubes de oro pero abre tus puertas y mira coge entre la flor de tu jardín el recuerdo doloroso de las flores que hace cien años murieron y ojalá puedas sentir en la alegría de tu corazón la alegría viva que esta mañana de abril te mando a través de cien años cantando dichosa y bueno es este para mí un gran poema sencillo pero también muy místico que nos recuerda que que todo es un conjunto que no estamos separados ni en el tiempo ni en lo físico tampoco bueno muchas gracias gracias que continuamos con nuestra amiga Claudia bueno el siguiente poema que voy a leer me ha gustado mucho quien no ha pensado en la muerte quien no ha pensado en su propia muerte verdad y bueno este poema se llama el último viaje sé que en la tarde de un día el sol me dirá su último adiós con su mano ya violeta desde el recodo de occidente como siempre habré musitado una canción habré mirado una muchacha habré visto el cielo con nubes a través del árbol que se asoma mi ventana los pastores tocarán sus flautas a la sombra de las higueras los corderos triscarán en la verde ladera que cae suavemente hacia el río el humo subirá sobre la casa de mi vecino y no sabré que es por última vez pero te ruego señor podría saber antes de abandonarla porque esta tierra me tuvo entre sus brazos y que me quiso decir la noche con sus estrellas y mi corazón que me quiso decir mi corazón antes antes de partir quiero demorar un momento con el pie en el estribo para acabar la melodía que vine a cantar quiero que la lámpara esté encendida para ver tu rostro señor y quiero un ramo de flores para llevártelo señor sencillamente y bueno este poema me parece muy hermoso y cómo puede darnos esta visión de que pues generalmente el día de nuestra muerte no sabemos qué día en específico será pero puede ser un día cualquiera y en esta descripción que hace Tagore bueno muestra cómo es un día cotidiano en en su vida todo lo que él observa en lo que se detiene a contemplar y me encanta esta unión espiritual tan fuerte que tiene con un dios que es muy significativo para él y bueno me voy a despedir con esto último que encontré sobre Tagore Tagore dice el hombre espiritual no puede ser completamente apolítico sino que debe acabar refugiándose en un pensamiento político que garantice el acceso directo a todas las culturas la cuestión del diálogo intercultural preocupó a Tagore toda su vida un interés que queda bien expresado en la unidad en la diversidad que utilizaba a menudo en sus escritos y bueno con esto me despido muchas gracias gracias Claudia realmente esta velada literaria ha sido muy bella porque nos damos cuenta la calidad de la literatura de este gran poeta Rabin Granat Tagore la revista digital Poetas sin Fronteras y la red de poetas de Veracruz está honrada de tenerlos a todos ustedes compartiendo la literatura universal muchas gracias buenas noches